Un colmado fue asaltado por desconocidos en el ensanche Bolívar, esto en Santiago. Los malhechores ingresaron al negocio a punta de pistola, pero una persona se percató del asalto y rompió el cristal del vehículo donde estos andaban y emprendieron la huida. Durante el poco tiempo que estuvieron en el lugar, los individuos lograron sustraer una cantidad indeterminada de dinero.